En agosto de 2019, el gobierno indio retiró de golpe la semiautonomía de la Cachemira India y para evitar protestas, impuso durante meses un estricto confinamiento. Meses después, llegarían las restricciones por la pandemia, un golpe a la economía que ha llevado a algunos a poner incluso su riñón en venta. Es el caso del empresario Sapsar Khan, de 26 años, que a principios del año pasado había decidido ampliar su negocio de construcción con préstamos. El 5 de agosto de 2019, el gobierno indio eliminó la semiautonomía de esta región de mayoría musulmana en disputa con Pakistán y con un fuerte movimiento independentista. Al temer una respuesta contundente de grupos insurgentes o protestas, Nueva Delhi impuso durante meses un férreo bloqueo, limitando movimientos con estrictos toques de queda y el corte de comunicaciones. Finalmente, en marzo y tras casi siete meses, la Cachemira India recuperaba al fin el acceso a internet. Pero solo 15 días después, las autoridades bloqueaban de nuevo la región tras detectarse los primeros casos de coronavirus. Muchas gracias. ... La legislación indiana no permite transacciones financieras en trasplantes de riñón y tanto el donante como el receptor podrían ser encarcelados. En medio de esta situación, la Cámara de Comercio e Industria de Cachemira ha intentado alentar a los jóvenes empresarios a mantener a flote sus negocios.